ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en ExoCoordenadas vamos a hablar sobre cómo distinguen los barcos un faro de otro de noche Dice el refrán que de noche todos los gatos son pardos Yo no sé mucho de gatos, pero sí que sé que de noche todos los faros son un punto de luz pálido a lo lejos Y esto es un problema porque para los marineros no basta con ver la luz del faro Los marineros necesitan identificar qué faro están mirando para poder llegar a salvo a puerto El tema es que consultar la carta náutica no suele ser suficiente Porque hay muchas zonas costeras con varios faros, muy cerca unos de otros De hecho, acercarse al faro equivocado puede ser fatal Porque hay faros que indican peligro y, por ejemplo, se construyen en una zona de arrecifes rocosos O en un banco de arena A esos faros no hay que acercarse Son algo así como conos de tráfico que indican zonas peligrosas Vale, vamos a grano Para que los barcos puedan distinguir cada faro de noche Cada faro hace una luz diferente Usando tres técnicas Cambiar el número de luces Cambiar el color de la luz Y cambiar el patrón de destellos de la luz Estas técnicas suenan simples en teoría Pero ahora veremos que en la práctica fue complicado aplicarlas La técnica de cambiar el número de luces fue la primera en usarse Allá por el siglo XVI Eso se consigue con faros gemelos o dobles Estos faros gemelos de 45 metros de altura Los construyeron en 1771 en Massachusetts Están separados 270 metros Y los lugareños pronto le pusieron el afectuoso nombre de los ojos de Ana Porque está en el cabo de Ana A veces construían los faros gemelos Uno a cada lado de la casa Vale, pero ¿Y si quieres poner un faro en una zona que ya tiene un faro gemelo? Pues pones faros trillizos Por ejemplo, en 1838 También en Massachusetts Construyeron tres faros pequeños Separados por apenas 46 metros Conocidos como las tres hermanas 20 kilómetros al norte Tenía el faro de Highland Con una sola luz Y 20 kilómetros al sur Tenía los faros gemelos de Chazan En 1975 Ya fuera de servicio Para protegerlos de la erosión Los movieron tierra adentro Donde hoy en día Se pueden visitar Esta técnica es la más simple Pero también la más costosa Porque tienes que mantener dos faros O dos luces Así que hoy en día Ya no se usa La técnica de cambiar el color de la luz También es bastante simple Y se empezó a usar en el siglo XVIII Se consigue poniendo un cristal tintado Delante de la luz El problema es que ese cristal Absorbe gran parte de la luz Esto es una gran desventaja Porque la luz del faro Ya no llega tan lejos Así que esta técnica Se suele usar solo En faros pequeños Y en bollas iluminadas Si hacéis astronomía de jardín Como yo Puede que os suene Por los filtros de colores Que se usan en los telescopios Estos filtros Hacen que los planetas Se vean más interesantes Pero menos brillantes ¿Y qué colores se usan? Pues aparte del blanco de siempre Se usan también El color rojo Y el verde Estos son siempre Los colores favoritos En navegación Mirad por ejemplo Las luces de navegación De barcos De aviones Incluso de naves espaciales Y por último La técnica de cambiar El patrón de destellos Es la más usada La más efectiva Y también la más moderna Tiene muchas ventajas La potencia de la luz No disminuye Nuestros ojos Ven más fácilmente Una luz que destellea Que una fija Y también evita Que como ocurría antes A veces Los marineros Confundan las estrellas Y planetas Que se ven bajos En el horizonte Con faros Por ejemplo Puedes hacer la luz De un faro intermitente Y así distinguirlo De un faro Con la luz fija Pero ¿Qué pasa cuando tienes Más de dos faros En la misma zona? Pues cambias el tiempo Entre destellos Por ejemplo El faro de Cabo Canet En la comunidad valenciana Tiene un ciclo De 10 segundos Hace un destello Y espera 2 segundos Luego hace otro destello Y espera 7 segundos Y vuelta a empezar El faro Minotsled En Estados Unidos Tiene un patrón De destellos Muy curioso Y los lugareños Le apodaron El faro I love you Porque su patrón De luz Hace un destello 4 destellos Y 3 destellos Coincidiendo Con el número De letras De las 3 palabras I love you Veámoslo A los espaciotrastornados Esta técnica le sonará Porque una técnica similar Se usa para orientarse En el espacio Midiendo el tiempo Entre los destellos De los púlsales Como suele ser habitual Llevar a la práctica Esta idea tan genial Fue un enorme desafío Para la tecnología De la época Habló de una época Donde no había electricidad Ni arduinos Los primeros sistemas Simplemente ocultaban La luz Pasando un panel opaco Delante de la luz O subían y bajaban Una capucha Que cubre la luz En 1781 Se usó por primera vez Un mecanismo de rotación En un faro Que funcionaba Con un reloj Al que el farero Tenía que dar cuerda Cada pocas horas En 1827 Se usó un sistema Para lámparas de gas Que abría y cerraba Periódicamente La llave de paso Hoy en día La mayoría de faros Hacen girar la óptica Alrededor de la luz O junto con la luz Como este faro Que tuve la suerte De visitar Tiene dos luces Con la óptica integrada Muestra un destello blanco Seguido de uno rojo En un ciclo De 10 segundos Estas tres técnicas Estas tres técnicas Están muy bien Para identificar faros De noche Por la luz Pero ¿Y de día Cuando los faros Tienen la luz apagada? Pues lo explicaré En el próximo capítulo No os lo perdáis Acabo el capítulo Y hoy os dejo Con un dicho Entre marineros Con esto que hemos visto Hoy de cambiar Los colores Y destellos De los faros Los marineros Solían decir Cuando cae la noche La danza De los faros Empieza Pues aquí termina Nuestro viaje de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Y si te ha parecido Interesante Compártelo y cuéntalo Nos vemos En las siguientes coordenadas